No sé si conoceréis a esta criatura que tengo aquí delante, pero es, vamos, la conoceréis de sobra, el popular Paco Busto, uno de los mecánicos más populares de Granada, que en los años 80, cuando yo me aficioné a penales de los años 80, solamente estaba Semar, El Busto, Ignacio, Moleón, y no había más mecánicos, y ahora hay cientos de mecánicos, pero supongo que todo el mundo conoce a Paco El Busto, uno de los ciclistas más populares de aquí de Granada. Famoso mecánico de Semar. Bueno, ¿para dónde tiramos, Paco? Venga, vámonos, hasta donde llegamos, hasta Dijfonte. ¿Como un niño chico o te cuesta? No, no, si no es por el tema de los calores. Digo yo, si eres, tienes problemas para dormir. Anda cojones. Yo cuando estoy más agobiado, he hecho mano del hormetazepam. Digo, si no he hecho mano de esa pastilla, anda cojones. Como si me cansado todo el día, Miguel, de trabajar, que no paro, cuando llega la noche, llego muy cansado. Ya, ya, pero lo mío es que, lo mío es otra historia. Yo es que estoy todo caído de los nervios, ¿sabes? No sabes, Miguel, que cuando tienes nervios, tienes problemas, tienes cosas. Esta noche estaba sintiendo boom, boom, boom. Había, te voy a comentar, el boom, boom de lo que era. A dos kilómetros de donde yo vivo, ahí donde sale el carril bici para el puente del río Janín. Hay una cortija que por lo visto la alquilan ahí para fiestas ilegales, ¿sabes? Y sentí ahí, he sentido una noche, boom, boom. Y esta mañana, cuando venía para acá, por el carril bici, me he encontrado una hilera de coches de municipales montadas en el carril bici, que me he tenido que tener que mapear. Y estaban todos los niñacos allí, haciéndole la prueba del doping. Pero no te puedes imaginar lo que había allí parado, de coches, hasta un camión de basura había allí parado en el carril bici. Coño, eso, hoy, digo yo, digo, esto es lo que yo estoy, esto es lo que yo estoy sintiendo. El boom, 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 una fiesta que han montado allí, que antes digo, por lo visto que ha venido. ¿Las fiestas aquí en Maracena? Ah, que empieza el Corpus aquí en Granada. Mira, me estoy entrando por ti. Que me estoy entrando por ti. Dalí estaba diciendo en la radio que se espera hoy en el Valle del Cuadal Quibic, 42 grados. O sea que luego a la vuelta, si subimos la rampa del pantano Cubillas, nos vamos a poner más calientes que en un soldado en Ibiza. Paco, pues hasta hace poco he estado, vamos, que no sé qué ahora han pensado los vecinos de mí. Ahí tenía unos ataques de tos. He estado 10 días prácticamente que no paraba de toser. Me comí un helado con mi madre, pero un helado, que era un helado de leitro, 12 euros de helado. Y por la noche estaba ya con garraferas. Pues al día siguiente me empezó una tos, pero que he estado, que lo, vamos, ya te digo. Ahí tenemos un perrillo que no para de ladrar y luego la tos de Miguel Martín. No voy a lo que estarían pisando los vecinos. Pero unos ataques de tos, está todo el día tosiendo. Es que a mí sabes lo que me pasa, que de siempre yo tenía los pulmones delicados en el chiquitillo. Porque yo cuando, antes de la bicicleta, me acuerdo que estaba allí en Los Salesianos, pues, vamos, estaba allí el Carlos de Sema. Que yo me juntaba en aquella época, que ya estuve, tenía 11, 12 años, me juntaba con los más golfillos y íbamos a fumar, ¿sabes? Y yo empecé a fumar muy pronto. Y en aquella época me empecé a poner muy malo y mi madre me empezó a llevar a un médico, porque es que estuve durante meses una bronquitis muy grande. Y me vine de... Ya le dijo el médico a mi madre, ¿no usted? Es que su hijo tan joven fuma. Mi madre no sabía nada. Yo fumaba siempre a escondía. Pues tuve unos meses malísimos. Y me vinieron, vamos, estuve meses que no se me quitaba la de los pulmones. Pues yo creo que desde entonces se me han quedado los pulmones a mí tocadillo de eso. Y siempre que pillo un resfriado, o me pasa algo, se me va los pulmones. Yo estoy muy delicado de la garganta. Me quedo de la garganta cuando tomo cosas frías. Ya te digo, resfriado que pillo, resfriado que se me va los pulmones y ahí bronquitis seguro. Y lo que más le digo yo a la gente, yo soy más pescador que ciclista. Entonces yo estoy ahí. Que de siempre de... Ya te digo, ahora vamos a pasar por ahí, cuando pasamos por la presa del Cubillas. Que allí enfrente, donde yo pesco con mi madre, ahora no la puedo llevar. Porque se pone nerviosa con las moscas y las avísparas, con las calores. ¿Qué tal que tiene tu madre ya? 84. Pero que ya te digo. Bueno, le puse el mensaje a Antonio Luján, por si quería venir, se supone que iba a estar en la playa. Sí, es que aquí tiene un piso en la playa. Y también se va a quien se lo dije, que todavía el otro día iba a salir con él, pero al final no sé lo que habrá pasado. Antonio Miguel Díaz, el Dalendín. Que le dije, mira, que si te voy a salir con el gusto, por si te quieres venir, que vamos para Dayfonte. Y yo no sabía que tenía un canal dedicado ahí a entrenamiento. Ahí tiene un canal dedicado a... Pero el otro día lo vi y tiene... Pues el otro día que yo, como suelo ir mucho para las zonas de los domingos, del pantano de Verna, Pues ahí me pasaron. Iban que volaban. Vamos, que pude aguantar con ellos hasta... Creía que no iba a llegar con ellos hasta en Iguala. Y los pude aguantar. Iba Antonio Miguel Díaz con un grupo de ciclistas de esos de élite. Y pude aguantar hasta eso, hasta que llegaron al desvío este de... Vamos, que iban a subir también para Pino del Valle. Pero yo les dije, mira, yo ya no aguanto la subida de Pino del Valle con vosotros. Yo aguanté con ellos hasta la subidilla de Verna. Y ya bajando para el pantano, digo, ya no aguanto más. Iba Antonio Miguel ahí con ellos. Y les dije ahí a los que iban cerrando, digo, supongo que serán bicicletas eléctricas, ¿no? Y estaban ellos todos callados. Digo, mirad que esta que llevo yo es eléctrica. Y me mira uno, me voy a ir eléctrica. Y digo, claro, digo, no puedo aguantar. Y llevo una bicicleta eléctrica. Y la gente se quedaba... Antonio Miguel, no sé si se dio cuenta de la conversación. Pero iban que volaban, ¿sabes? Bueno, pues Paco, algunos pescadores, algunos pescadores que nos gusta la pesca, algunos. Pues solemos tener la costumbre de decir folletar y trolas para que la gente se ríe. Algunos, otros no, otros son muy serios. Pero que ya tú habrás oído decir la frase que los cazadores y los pescadores suelen contar muchas mentiras y trolas. Hombre, el vocalo de pescado es cazado, ¿no? Pues claro, yo te ya digo. Yo soy uno de esos. Pero es que hay gente que parece que le molesta. Les gusta... Como digo yo, en todos los aspectos hay afán del protagonismo, ¿no? Pues los pescadores, ya te digo, lo del postureo y lo del afán del protagonismo está a la hora del día. El que diga que no, yo no conozco a nadie, que no le gusta presumir con los peces y las fotos. ¿Y esta pesca que hago yo? Esos pescas sin muerte, eso simplemente es pasar el día, le pega un susto al pescado, que el pescado viene ya luego, cuando lo pillas, viene agotado, que no tira. Y ya está. Y el pez se lleva un susto de cojón y luego lo suelta. Eso se llama pesca sin muerte. Y la mayoría de los pescadores de carpa lo hacemos. Yo por las tardes bajo ahí con mi madre al boulevard, que está ahora como un niño en fase de crecimiento, que está, ya te digo, que lo mismo le da... por comerme a besos, que lo mismo me monto un humo delante de la gente y me manda ya tomar por culo y la gente empieza a mirarme y se cree la gente que le está diciendo algo a mi madre, que ya está, que... Que ya te digo, que tiene este problema y... Tengo un amigo que tiene a su padre, a seis meses, el principio era seis meses y el otro día, pues se fue a tu bulo cuyo y apareció en la hecha de cerdo, ¿sabes? Sí, eso es pasada, si mi madre está ahora, que si se queda sola no sabe dónde está, no sabe dónde está. Claro, es porque este, este es mi madre de papeles en Cuyas, ¿sabes? En Cuyas vive, ¿sabes? Está mi amigo con su padre allí en Cuyas, ¿sabes? En una casa allí que tiene, ¿sabes? Y le dice, pues, que por lo visto se... Le cogió y se... Y lo llamó, Antonio, Antonio, ¿qué te pasa, papá? Dice, mira que estoy aquí en un pueblo que se llama Lanchacenes, pero vamos a ver, le digo tú, has cogido, dice, que me he equivocado y he cogido en el Lanchacenes de Cuyas. ¿Usted cree la retación que le dio al hijo? Pues ya te digo. Tuve que coger corriendo el coche y el montaré. Mi madre ahora está... Que mi miedo es que se me vuelva a caer al suelo, que se rompió la cadera hace unos meses y yo pensaba ya que iba mi madre directo a la silla de ruedas, sin embargo se ha recuperado y más o menos está como antes. O sea, digamos, el 2009 fue el año que... que me marcó. En el 2009 me diagnosticaron la enfermedad y aparte mi padre muriéndose, que le cortaron la pierna y al mismo tiempo a mí me diciéndome lo del cáncer. Y entonces yo, que estoy tocado los nervios, viendo esa situación, pues él decía, bueno, que yo tengo cáncer y no paro de comer y de darle a la piscileta, ¿esto cómo va a ser posible? Me tuve que ir con un amigo mío, Antonio Delgado, que es científico a Madrid, se pone 20, que voy a ir al Carlos III, que allí tengo un amigo, para que te confirmen que tiene eso en el cuerpo. ¿Sabes? Y allí me llevó mi amigo, me dijeron, mira lo que tienes, se llama linfoma folicular indolente, lo tienes desde hace muchos años, es asintomático, pero claro, tienes muy avanzado. Hay un tratamiento, claro. Y ya cuando me confirmaron en Madrid que las pruebas de granada estaban bien, pues fue cuando le decís, coño, que esto va en serio. Y mi padre aparte camino y le digo, que yo me quedaba allí por la noche en el hospital y mi padre muriéndose. A mi padre se le fue la cabeza cuando le cortaron la pierna, le dio, me decía, dame una pistola para que me pegue dos tiros, me decía mi padre. Esto va a imaginar la raza que pilló. Yo le decía a uno, digo, que estaban ahí los Jumbo, en el Valle de Le Crin. Y luego me he enterado que estaban ahí en Sierra Nevada, concentrado, ¿no? Claro, claro. Y yo no sé si me pareció ver, porque para mí que era el bigotillo, era el primo Rolis, pero es que no sabía seguro si era él. Pues ahí me lo encontré en Valle de Le Crin que iban, que volaban. La subida ya no lo sé. Parece que se le atraganta la subida larga, ¿no? Eso no tiene ni puti de ese primo el toro. Eso no tiene ni puti de eso. Que el banar eso, que se le atraganta la subida larga, ¿no? Claro, hombre. El banar es un pedo que se nos va a ganar una gran fe. Y ya, ya. Contigo yo, ya. El banar es un pedo. Bueno, vamos a pasar por aquí, por la presa del Cubilla. Y allí... Ah, le digo yo, donde suelo llevar a mi madre. Ahí, al kiosco de las torres, que está ahí enfrente de... Ahora está el pantano prácticamente al 50%. Bueno, ahora te lo diré. Allí enfrente, es donde llevo yo a Doña Ana a pescar. Es el único sitio donde puedo llevarla, porque el coche lo dejo ahí al lado. Mira, allí enfrente, la que ahorra ahí, tú lo llevo a mi madre ahí enfrente. Sí, sí. No, no. de nuestra época de cuando empezamos el que más miraba aquí de los que estuvieron en la élite de gradinos a mí ha sido pago espinoza a mí siempre el pago espinoza porque al principio en aquella época que yo empecé a aficionarme estaba siempre mi pariente lejano antonio manuel vuelta y en el periódico lo veía siempre pero luego ya hubo una época empezó a pasar y pago espinoza ya te digo pero qué yo me empecé a aficionar precisamente por esto por que un día fui a las fiestas de albolote y vi ahí correr a los áviles rojas ganó a antonio manuel huete y allí estaba ya espinoza y estaba también baena moleón y hay unos cuantos no jorge díaz que ganó en su categoría pues ahí fue donde yo me aficioné que ya dije yo voy a dejar de fumar de una vez y me voy a a infeccionar esto que estaba yo en el grupo silvoturista granadino con paco requén y fue cuando me dio por dejar de fumar y empecé un poco ya a andar mejor pero a mí fue esa carrera de la fiesta de albolote donde yo ya empecé a animarme con la bicicleta pues ya te digo yo de los de la época esa estaba siempre los periódicos antonio manuel huete paco espinoza aurelio roble esa época me acuerdo yo que veía la prensa aparte que mi padre me decía mira el niño del primo que no para de ganar y me chinchaba y haga mi parte también que estaba con la cosa de si coño vas y este se aficiona un poco a la bicicleta y deja de fumar y que está hecho un golfillo y el colegio y poco a poco pues me acuerdo yo que me metí pero esto te va a ser gracia pacos estaba en el grupo silvoturista y esto claro el aurelio roble no se va a acordar porque el aurelio roble salió que volaba que fue el primero en mi debut fue en la me acuerdo que fueron ahí unos cuantos del grupo silvoturista a la pista de armilla a verme participar en una pista de una carrilla esta de eliminación cuando todavía teníamos los pedales de esos de corredillas sabes lo que pasó de los nerviosos que estaba estaba el pepe casara que iba a pegar el tiro la salida que yo era cadete fíjate como estaba yo de los nervios que pegaron el tiro y claro y que intentaba meter el pie para ponerme la correa y en cuanto me puse meter el pie y me ha doblado doblado aurelio roble me ha dado la vuelta a la primera vuelta y comanda cojones que en ese época estaba yo también allí con el pilitriqui que era el que está más al mejor del grupo silvoturista este era el pilitriqui arriba no se sitúa cuando yo cuando tenía la visita de montaña estamos de las primeras que tuve que era esa la la compré en sema la marín pues yo no sabía que ahí en sierra rana y arriba está la cueva del agua de cocoyos vegas está allí la pista la pista esa no vea para llegar allí es que no hay que aparte que se agarra la rueda y es que no tiene descanso eso va siendo diagonal la carretera sin 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 pero no tiene descanso manda cojones la subida de la cueva del agua y aparte que la tierra está que se agarra en la rueda aparte que es una tierra que se agarra la rueda allí y otra de las subidas que yo no sabía que existían era cuando iba a la playa de melicena subirla a la antena de lujar la la sierra de lujar tú has subido por ahí alguna vez y aparte que aparte que ahí te pasa algo ahí no pasa nadie en una por una carretera súper solitaria que sube eso casi a dos mil metros de altura y ahí es solamente pasa el que va de vez en cuando a revisar la antena y no pasa nadie no que hay que hay pasa por ahí y se convierte aquí un mareillo hay que aquí te quedas y te comen las culebras y las víboras que hay sueltas por ahí siempre lo hemos clavado y es muy duro y yo pues le fui un poco le enseñé un poco que no vaya tan duro porque cuando le damos un tirón estaba cará efectivamente pues ya ponía más blando siempre lo veía con unas cualidades y ya me decía ya en abril mayo y si a vuestros me hace ilusión correr y la sorpresa que se corre el primer año y baila gana que se mentalizaba para esa carrera que se mentalizaba era su distancia que será su distancia y ya en el siguiente como había ganado el año antes pues ya se motivó ya se monté de montello una bici ya maldijera un lume entiendes ya maldijera que el hombre ya sea con nosotros ya le veía y ganó Pedro Pérez ¿tú te acuerdas de Pedro Pérez? Pedro Pérez ganó y luego a la vuelta a pasar Fuentevaquero porque la carrera se le da muy dura la carrera fue Maracena, Puerto Belillo, Venid por Illora y ya Fuentevaquero ya la meta en Maracena y Pedro Pérez iba a escapar por delante y luego saltó el triqui y se le saltó en Bucarés y Emilio venga 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 que vaya muy bien que vaya muy bien que el valle yo corto y el triqui tirando de mí y yo pasaba alrededor con lo que podía y ahí en Los Sánchez ahí está la basura sin atacarme y acá no me atacó pero de rueda yo venía ya listo y al final el señor tercero en la carrera ese tercero y no nos quedó el paquete no me quedó por detrás yo lo conocí al muchacho ese al triqui un día que estaba yo subiendo la malá y estoy así y veo digo oye viene por ahí que no me voy a lanzar por detrás mía y aparte digo y claro ya digo pero yo lo había visto de la vuelta a España de vez en cuando entonces cuando llegó a mi altura y se frenó un poquillo se frenó un poquillo y ya le dije me parece que tú harás el famoso triqui Beltrán y ya le comenté eso y digo mira yo es que te he visto ahí ganar en lo de eso de la pandera ahí o ganaste en lo de la pandera y en la vuelta a España ¿Y qué equipo corría ese año que tú lo viste? Pues ya no me acuerdo ya no me acuerdo Yo le dije nada más porque ya te digo venía que volaba por detrás mía ya le dije mira yo soy pariente lejano de uno que conocerás que Antonio Manuel Huete es pariente lejano mío y se pone hombre claro el Huete y ahí estuvimos un poquillo hasta que coronamos la malá y me dejé cada vez con espalacabias pero yo dije coño tú ahora aparte que estaba con un tipazo de ciclista súper delgado ¿sabes? estaba como anda cojones y venía que volaba por detrás Yo lo conocí ahí y luego me hizo la bulla y me dice coño yo iba con Sema y me dice coño Sema yo no sabía cómo me llevaba allí ya y fuera aflojado un poco y fuera para llegar los dos juntos aunque yo fuera dentro delante suyo y tal bueno pues aquí estoy en la entrada de Ifonte con uno de los ciclistas más populares de Granada Paco Albusto famoso mecánico de Sema aquí estoy que le voy a hacer un pequeño reportaje tal vez no te iba a montarlo Paco pero yo creo que te gustará sí hombre claro vamos a poner una musiquilla de esas que tú me decías coño ponle algo con marcha a ver si busco algo de heavy o algo sí hombre algo con marcha ¿no? sí claro pues nada hemos llegado hasta de Ifonte y hemos ido entorando una pequeña charla de anécdota de la época que yo por lo menos me quedé en la categoría de clovero experimentado y ahí he contado a la cosilla y ahí me ha contado a mí o a sus cosas y su historia pues nada Paco un placer de que meterte en mi canal muy bien ya sabes que tarda un poquillo pero yo te meto un saludo igualmente Miguel y hasta por lo menos ahí va no te digas 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 no te digas